El asalto a un banco ocurrido esta mañana en la comuna de Ñuñoa podría tener algún tipo de vínculo con dos atentados explosivos a otras sucursales ocurridos durante la madrugada. Como en una película de acción esperaron a que el banco recién abriera sus puertas para así concretar el atraco. 9 y 10 de la mañana en la esquina de seminario con Hidarraza a la Ñuñoa y dos delincuentes intimían con armas de fuego y gritos a quienes se encontraban a esa hora en la sucursal. Era de una estructura más o menos del porte mío así, pero con una peluca muy frondosa hasta acá y con un casco blanco. ¿Disfrazado entonces? Disfrazado, no, si estaba disfrazado. Y el otro estaba con un jockey verde. Llegaron temprano cuando no había gente, había aproximadamente 10 personas. ¿Entre clientes? Entre clientes y trabajadores, correcto. No más de 10 o 15 minutos para reducir al guardia, quitarle su arma y dejar a todos los clientes en el suelo y con las manos en la cabeza. Luego huyen con 10 millones de pesos en efectivo en un automóvil que los esperaba afuera del banco. Una banda al parecer experta, pues más tarde quemaron el vehículo que habían utilizado para borrar cualquier pista que permita dar con ellos. Creemos que se trata de una banda experimentada y estamos trabajando precisamente con la policía especializada en descubrir algunos detalles que pudieran llevar a detener a estos sujetos. Y estas pistas apuntan a la hora de llegada al banco y claramente a una planificación previa que hasta el momento aún los mantiene prófugos de la justicia. Según testigos, durante el asalto los delincuentes habrían gritado consignas de tipo anarquista, por lo que se investigan los supuestos nexos entre este atraco y los dos atentados con bombas registrados durante la madrugada en dos sucursales bancarias de la misma comuna. Todo apunta que fue instalado al interior de la sucursal. ¿Qué daño causó en el local? Hay grandes daños en la mampara principal, estructura del techo y ventanales del edificio. La policía trabaja en busca de los autores de estos tres hechos, ya que todos se mantienen prófugos.